La Peña La Unión, en uno de los actos más importantes para esta asociación, entrega los Premios Batallador 2015. La primera edición de estos premios fue en 1985. En esta 20 edición de estos galardones, los premiados son En la categoría local, Asociación Amigos del Echago, por su esfuerzo en recuperar y mantener nuestro patrimonio etnográfico y cultural. Es un premio que nos llena de orgullo y nos induce a seguir trabajando porque es un acicate más para seguir en la lucha que estamos realizando. Una lucha que inicialmente era de tipo reivindicativo y que a lo largo del tiempo ha derivado en tema más propiamente cultural, pero sin dejar de lado también el aspecto reivindicativo porque creemos que en el Echago es necesario seguir en esa línea. En la categoría comarcal, los jurados decidieron que fuese la Asociación Amigos de Gallo Canta por su defensa a difusión internacional de nuestro patrimonio natural. Bueno, pues para nosotros un reconocimiento importante, como no puede ser de otra manera por estos premios. Y más aún cuando venimos, pues de, yo creo, de uno de los actos que más esfuerzo ha costado a nuestra asociación, que es el tema del Congreso Europeo de Orullas. Entonces lo valoramos doblemente, primero porque el premio en sí es importante y segundo porque, bueno, pues nosotros también creemos que todo ese trabajo que llevamos de tantos años, igual culminado con este Congreso Europeo, pues se ve reconocido. Agrígate en la categoría provincial. Una asociación surgida para la defensa de la ganadería y la agricultura en Teruel. Muy contentos, muy contentos. Es un reconocimiento, un premio muy importante en la zona. Los Goyas de la Cuenca de Giloca. Y después de lo que, vamos, de toda nuestra reivindicación, del movimiento que se ha generado, la ilusión que hemos puesto y a veces los malos momentos que hemos pasado, un premio como este se agradece mucho y la verdad que es un empuje más a este movimiento y un reconocimiento a este movimiento que está justificado por todos los lados. Y por último, en regional, Francisco Burillo Mozota, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel, así como impulsor del proyecto y asociación en lucha por la despoblación serranía celtibérica. La Peña de la Unión quiere destacar la altísima participación ciudadana a la hora de presentar candidaturas y quiere invitar a la gala a todo aquel que quiera presenciar este acto tan importante para esta asociación.